Hace 45 años empezamos como una compañía de transporte, y ahí su nombre, Transportadora Comercial Colombia, pero desde hace unos años hacia acá hemos incursionado en otros servicios logísticos que nos hacen más que una compañía de transporte, una compañía logística. Entonces está ese negocio de paqueterías, que es el transporte de pequeñas cargas de múltiples orígenes a múltiples destinos, adicional tenemos un negocio de mensajería que también va de la mano y apoya la paquetería, tenemos un negocio de carga masiva que es el que se encarga de la logística de las grandes cargas a nivel nacional e internacional. Cuando tú tienes que mandarle algo a tu tía o tu tía te manda a ti, lo primero que nosotros tenemos es que nos apersonamos de tu mercancía, estamos en la capacidad de que tu mercancía vaya a lo mejor cuidada y lo mejor protegida por nosotros mientras que está en nuestras manos. Y para el cliente pretendemos que se le olvide que va a haber alguna circunstancia o algún problema con el despacho. La logística sin tecnología no existe, son tantas las operaciones que hay que coordinar y controlar en un momento que ya con solo libros, cuadernos y papeles es imposible. Recibimos el paquete, hacemos un proceso de selección y chequeo de cada unidad que nos llega, hacemos un proceso de transporte de mercancía en las horas de la noche, al día siguiente desde las 4 de la mañana estamos llegando, estamos aterrizando a cada uno de los centros de distribución o ciudades y hacemos el proceso inverso. Ellos son los encargados de que la mercancía salga ordenada y codificada a los carros de acarreo local. Ellos las hacen llegar hasta el carro y acá nosotros las cargamos por una posición y por un orden que ya está preestablecido dentro del carro de la ruta local y aquí entramos al proceso de distribución a nivel local o a nivel acá en la ciudad. ¡Gracias! 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 Por distribución de las calles, la ruta mía se permite hacer siempre las entregas girando siempre hacia la derecha, como las manecillas del reloj en orden. Yo desde que estoy haciendo la ruta así veo que la ruta me está rindiendo más, que la ruta se me presta para cumplirle a todo el mundo, para llegar a tiempo. Estamos trabajando juntos con un único sentido, que esta caja llegue lo más pronto posible donde el destino atrás. Es una combinación entre unos buenos equipos, unos buenos sistemas de información y la gente que hace que todo ocurra y se mueva, entonces son los que ya se encargan de operar. Cuando sale uno de nuestros vehículos a recoger o a entregar, no sabemos que se va a encontrar. Se va a encontrar un taco, se va a encontrar un carro varado, un accidente. Aplicamos contingencias todos los días, vías alternas. Hacemos transbordos cuando hay necesidad de hacerlo, porque la gente que tenemos sabe que el camino puede ser largo, pero que debemos hacer la entrega de ese envío, de ese paquete o de ese sueño que tiene el cliente. Esa es nuestra razón de ser.